Participando la facultad y la universidad en este evento, en este caso aquí en el viejo mercado, acompañando a los productores, los agricultores, a las organizaciones y demás instituciones que trabajan en esta actividad. Vemos que cada vez hay más productores, más instituciones participando. Sí, así se van renovando, van trayendo sus productos, se van incorporando algunos otros, siempre en pos de la agricultura orgánica y agroecológica. Esta es la segunda edición del año, ¿ya está el cronograma para todo el resto del año? Sí, a principio del año nos juntamos la mesa chica, como le decimos nosotros, y generamos los eventos. La primera fue en nuestra universidad y la segunda acá es en el mercado, en el viejo mercado. Y la próxima tenemos, creo que va a ser en la Luciérnaga o de vuelta en la universidad, porque es un lugar muy, muy interesante para los productores. En lo que va de esta mañana, ¿cuál es el balance que realizan de esta edición? Ha sido muy interesante, además porque estamos festejando la Semana del Ambiente y en ese contexto hay instituciones y hay charlas, hay grupos artísticos, y a su vez también en ese contexto la universidad y la facultad en particular, acompañando a esta cuestión agroecológica, ha presentado y aprobado en el Consejo Directivo un proyecto para que el campo experimental se transforme en una unidad, una transición hacia una unidad agroecológica, ya que está inserto en un área periurbana de la Jiguera, entonces ese es un poco el objetivo del cual tiene nuestro proyecto presentado al Consejo Directivo. ¿Cuándo se podría estar aprobando o cómo va a avanzar? El proyecto ya se ha aprobado en el Consejo Directivo y es una transición, es una transición que lleva un periodo de tiempo de adaptación y de ir incorporando diferentes alternativas desde el punto de vista agroecológico para llegar a un final que sea total y absolutamente autosustentable.